hola 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 bienvenido a un nuevo video para mi canal de youtube youtube con lo que tengo que la música, intro Hola! tenemos un video de los de los que te gustan de lo que son el paso de motores tenemos la chancharra de Imanol y la chancharra de 일ena video la vuelta es que vamos para una subida y lo vamos a pagar cual llegue más apagado o sea cual ruede más un ejemplo es rodada apagado vamos a subir una subida lo vamos a pagar todos juntos y vamos a arrancar con ello apagado el que llegue más lejos apagado gana obviamente que llegue menos apagado pierde ya ustedes saben ahora yo quiero que ustedes me digan a cual ustedes van el motor o la pasola haga su apuesta aquí abajo dígame ahora antes de ver el vídeo a cual tú vas la pasola o el motor ya comentaste ok entonces ahora vamos con el vídeo vamos a empezar esto va a estar de pinga o el cual va a rodar más hablamos ahora y ¡Gracias! Ahora vamos para la subida Ustedes ven allá De allá arriba Lolo apagado, hoy voy a llegar más allá Fíjense, yo voy a caer Yo creo que me han agregado Aquí viene ahí Con aquí No, yo creo que me han agregado esta es la botola raya el primero apagado con motor y apagado con el motor y apagado todos con el motor y apagado con motor y apagado con motor y apagado con el 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 motor y apagado Me ganaron pero den mucho like Suscríbanse al canal de Imanol Que va a estar ahí abajo también Den mucho like a este video 6 mil likes Hacemos la segunda parte El carro El carro Ya ustedes saben Hablamos en otro video Suscríbanse a su canal Nos vemos ahorita Te lo voy a responder Dale Que te voy a esperar Apóyame Suscríbete a mi canal Los espero a todos Y bendiciones para todos Hola 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 a todos Bienvenido a un nuevo video Para mi canal de YouTube YouTube con lo que tú buscas la música Intro Hoy ya tengo un video Súper divertido Y entretenido Vamos A rodar Ese motor Verso esta bicicleta En una baja Apagado A ver cuál rueda más Ahora si viene lo chido Ya ustedes saben Cómo consiste este video Vamos a ir a una subida Que queda para allá arriba Lo vamos a apagar El motor Neutri Y vamos a rodar para abajo El que llegue más lejos Gana Queremos comprobar Porque él dice que el motor Redama Y yo digo que esta bicicleta Redama Esto es una bicicleta Esto es una bicicleta De pita Miren Una bicicleta Que tiene muy buena rodaja Vamos a ver que lo que El motor Redama Vamos a ir a la calle Vamos a ir a la calle Vamos a ir a la calle Y yo digo que esta bicicleta Vamos a ir a la calle Redama Redama ¡Vamos! 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 Ok, mi gente, estamos a bajar. Ya he apagado mi motor y ponlo neutro. Vamos a soltarlo para abajo a ver cuáles son las más. Comenten abajo a cuál usted va. ¡Vamos allá! El mío va a ganar. ¿Te esperas que te rebasemos, José? Uno, dos... ¡Tengo miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Déci! ¡Vámonos! ¡Vamos! T��blo ver. ¡Vámonos! ¡No! Típico, ¡ sixty! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete otra vez! Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi gente! ¡Van dos veces ya que le gano! ¡El diablo! Creo que mi gente perdí de nuevo Me ganó ICG, rueda más ¡Dos veces más que le gano! Pero la bicicleta rueda bien, en verdad Me sorprendió la bicicleta, pero me ganan Denle like a este video, suscríbanse Yo creo que le piché la goma ahí atrás ¡Se está ahí brillando! ¡Pues Monique! Denle like, suscríbanse al canal de Imanol Que se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción Recuerden que va a ser la parte 3 El carro Besó el motor de José Mi carro Besó ese motor Denle mucho like a este video Hablamos en un próximo video Ok mi gente Soy Nene Un saludo para Un saludo para Comente mucho Comente mucho este video Suscríbase y dale like Hablamos en un próximo video En un comentario Hoy Hoy tenemos un video super épico Ustedes me lo pidieron En un comentario En un comentario En un comentario Sin trampa Sin trampa Dale desde atrás Y depende de la velocidad que él coja Tú te pones adelante ¿Por qué le dieron la velocidad? No Creo que lo paje Ahora se lo paga Lo deje frenar Si me lo paga en el video Y lo paga en el video ¿Dónde está? Ya Hola Hábanos vamos paramos allí ok mi gente estamos aquí como es muy peligroso vamos a hacer un solo motor o sea uno primero y después otro primero va el motor hasta cuando el motor llegue el carro tiene que llegar más lejos para ganar así que primero vamos con el motor así que vamos allá, ya ustedes saben, sigan viendo el video arrancó, a veces nos vamos atrás, a veces nos vamos al lado ay 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 la parita, abrílense más parita mi gente comenta a cuál ustedes van vamos adelante el que más ganado el que más ganado ay 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 la parita, que más ganado a orillas de parita vamos así para que se lleve la distancia de adelante ay ay ay, mete el litro o si? mete el litro ay 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 ay, se está parando ay ay, ay, bueno bueno bueno, hey hey, te imaginas que le gata el carro? no te imaginas? que le gana el carro? que te imaginas? ay mamá abrílate ahí pero ya que llegó ah bueno que te digo, si te paro de aquel lado? te quedo ahí ok mi gente, se va que mira donde llegó ahí el motor no se puede mover de ahí porque ahora viene el carro así que ya ustedes saben que ese caballo está tan bueno no, no para yo ese motor no se puede mover, oíste? que se hace trampa ya, yo le puse esa marca ahí, tiene que estar allá atrás mira te le pusimos una marca, oíste? ladrón cuidado creo que mi gente, lo vamos a buscar el carro ya viene donde llegó el motor yo no se puede ganar, verdad? pero vamos a ver que gana el mejor ustedes lo pidieron y por compasión a ustedes lo vamos a hacer y que ya ustedes saben sigan viendo el video que esto está buenísimo ok mi gente, estamos aquí ahora yo voy a manejar el carro porque obvio yo tengo que ganar entonces yo confío en mi carro yo confío en mi carro entonces le voy a dar el motor a Aymanol y a J1 para que clave yo me voy a poner el carro yo voy a mí, no sé quién va a ganar escándalo ahí esto va a estar muy bueno así que sigan viendo el video que gane el mejor que gane el mejor bueno te muestro ya ustedes saben si ustedes me lo pidieron si ustedes tienen que darle like suscribirse a mi canal y ustedes me piden este video y esa basura que va a ir? la que está grabando? no va a ir la que la basura va a ir a ir a ir nosotros nos vamos a dar no vamos a dar empezamos, empezamos, empezamos ya otra bolita no vamos a ir mamá bueno que tienes que ahí va vamos a ir ahhh hace rato miente ganó el carro mira pasó y frené por el policía acotado y como quiera lo volé saludo la cara aquí es donde llegó el pv2 mi gente el problema es aquí hijo peinita yo te lo dije oye yo te lo dije él no aportaba a él esa basura perdió eso no sirve 300 pesos por el ah no menos el asiento 50 te doy saca de la gasolina está bien yo solo sé que no sé nada yo lo que sé que no potee es feo yo lo que sé que no potee es feo se le acabó el trono a ese jefe el carro se lo envió feo feo un tajo voy a pichar la goma no tú puedes pichar lo que tú quieras la para viste como pasó por ahí y no llegué más lejos porque el policía estaba ahí y frené eso fue prendido lo que pasó el carro no lo vi no lo estaba prendido y frené tuviste la pasina y frené te lo pido denle like a este video que ustedes me lo pidieron así que denle mucho like eh te voy a dejar los canales por ahí abajo de Imanol del chino y de Jay Wander así que vayan a suscribirse de los Manol Rd no lo mismo no Manol Rd y Manol no lo mismo no ya ustedes saben que año déjalo ahí dile a Ale que le voy a decir que va a lleno déjalo ahí está sucio pero no lo critiquen como quiera ganó con todo y su sucio así que agarra su carro y llevo ande a ver que se va a echar la mía a ver a cuartos la mía que está ahí para el chero hay caro hay caro hay caro hay caro hay caro tiene más atrasado miren te creo que quiere que le preten mi bicicleta la preste sí o no comenten ahí abajo se la preste sí o no se la preste sí o no se la preste la preste se la preste se la voy a prestar se la voy a prestar llévatela hablamos en el próximo video denle mucho like suscriban a los canales a los muchachos que están ahí abajo y hablamos huevos comentario y te lo voy a responder dale que te voy a esperar apóyame suscríbete a mi canal los espero a todos y bendiciones para todos